Muy buenos días mi gente, sean todos más que bienvenidos a un nuevo video de Activo con Eddy y hoy tenemos un video muy especial mentira, lo que pasa es que está lloviendo y no hay más nada que hacer pero bien, vamos a hablar del tema de la de la Xbox Series S, Series X y... bueno, que trae de nuevo la verdad que estoy bastante sorprendido con este nuevo producto y muy contento con Microsoft vamos al video Xbox One Activo con Eddy Ok mi gente, muy buenos días y gracias por quedarse ahí, gracias por consumir este contenido de Activo con Eddy muy buenos días a todos los youtubers videntes bueno, Xbox Series S Series X, Playstation 5 han salido yo no tengo las consolas por lo tanto no voy a dar mi opinión sobre eso dejaré que cada quien compre la suya y que se sienta tan cómodo como pueda de momento mi balanza sigue estando en Xbox por la razón que yo tengo la Playstation 4 tengo 4 Playstation 4 y lo único nuevo que he visto en el menú es que dice conéctate a tu Playstation 5 bueno, no sé ni para qué coño sigue eso porque no tengo la Playstation 5 bueno, hay un logo que dice conéctate a la Playstation 5 y ya sabrán ustedes o sabrá Dios qué coño hace eso bien pero lo que sí he visto desde el día de ayer que me desperté a las 6 de la mañana a las 6 de la mañana es que cada 15 o 10 minutos entraba uno o dos juegos nuevos uno o dos juegos nuevos uno o dos juegos nuevos y dios coño están entrando 4 juegos por hora más o menos por hora estaban entrando 4 juegos nuevos que no eran la gran mierda no, no eran la gran mierda pero eran 4 juegos y eso me sorprendió me gustó bastante porque vi que había movimiento en la consola que ya no debía haber movimiento se supone que toda la tensión debió ser para la Xbox Series S la Series X y mi Xbox One S estaba teniendo privilegios el Game Pass me refiero especialmente al Game Pass porque también revisé el apartado de juegos gratis que es lo que les recomiendo a todo el mundo a todo el que está empezando en esto a todo el que no quiere invertir dinero o a todo el que no tiene dinero o está empezando su negocio y apenas pudo comprarse una Xbox One esta es una muy buena opción los juegos gratis bien ayer hablaba con un chico y me comentaba de comprarse una Xbox 360 pirateada para empezar su negocio y le digo si es muy buena inversión si te vas a rentar pero ya con tantas facilidades que te ofrece Xbox por cierto ya el Gold es gratis entonces ya tienes Fortnite Warzone uy se me olvida los títulos bueno tienes este jueguito que se parece al Food uy Cocina Royale tienes muchísimos juegos gratis con los cuales puedes empezar tu sala de videojuego no serán una gran variedad no serán los mejores pero dentro de esos gratis hay por lo menos tres que son mencionados como los mejores del mundo o los más jugados ¿verdad? entonces ya ahí vamos bien aparte de eso tenemos este inmenso catálogo del Game Pass mi gente yo conté 59 casillas o sea 59 líneas de 6 juegos ayer eso me daba un total de 362 juegos 362 juegos por 15 dólares 362 juegos por 15 dólares un solo juego puede costar los 15 dólares a veces más a veces cuestan hasta 60 ¿verdad? 60, 50 15 dólares y recuerden creo, creo no lo he comprobado pero creo que el Game Pass se puede comprar por 60 dólares todo el año y eso son 300 juegos y agregando más también van sacando eso sí pero también van metiendo más nuevos entonces es una balanza muy bien y el bombazo el bombazo que ya todos sabíamos gracias a los youtubers y que estamos esperando a ver si pasaba es que metieron la biblioteca la biblioteca del EA no sé cómo se llamaba a ver si lo puedo buscar aquí bueno Electronic Arts todos los juegos de Electronic Arts que estaban disponibles en su membresía de ellos de Electronic la han metido al bueno se llamaba EA Play la suscripción había que pagarla por separado ahora está integrada en el Game Pass Ultimate o el Ultimate lo que estaba en inglés bien estos son un total de 70 juegos y en estos 70 juegos tenemos juegazos por ejemplo como latinos yo sé que no jugamos fútbol americano el Maiden pero están todos los Maiden están todos los NBA Live están los FIFA están la UFC están los estos de disparo la competencia de Call of Duty como se llama ay coño siempre se me había los nomes esperen ellos tienen que aparecer uno por ahí porque eso yo lo tengo aquí donde donde lo tenía bueno incluso Metal of Honor bueno Metal of Honor estaba como así a ver a ver a ver a mover la colita ya estará la gente en los comentarios Eddy se llaman se llaman Battlefield bueno todo el que lo lo adivinó antes de que yo lo encontrase que lo ponga ahí yo sabía ya que bueno todos los Battlefield mi gente están ahí agregados que son un total de yo tengo 6 7 8 solamente 8 Battlefield de momento yo me estoy descargando el Battlefield 1 que es bueno entre el Battlefield 1 y el Battlefield 5 no sé cuál será más moderno tengo que revisarlo pero me llamó más la atención el 1 que bueno voy a grabar la pantalla para que haya lo que estoy viendo yo a esto me refiero gente estamos ahora mismo ahora mismo estamos en el Game Pass el Game Pass te asegura más de 100 juegos que hijos de puta te ponen un mínimo atractivo ya por los 100 juegos están más que chupados pero te metes al catálogo y los primeros 100 juegos pasan volando miren miren todo lo que se lleva por 15 dolaritos al mes una persona en su casa no tiene tiempo para jugar tantos juegos me gusta que tienen el Dante Inferno por ejemplo entre otros juegos así que son de la Xbox 360 que era la razón por la cual yo tenía este cacharro aquí en el club y ahora me podría deshacer de él fácilmente porque la mayoría de juegos están ya disponibles en Xbox One y lo que no están de forma directa aquí en el Game Pass lo puedes comprar la retrocompatibilidad es grandísima y por cierto ya agregaron muchísimos juegos de Xbox clásicos del primer Xbox miren ese juego de Dead Space perdonen mi ignorancia pero yo pensaba que este juego era de celular ahora veo que también está en la Xbox 360 no lo había visto nunca pero si lo conocía mira lo que te decía aquí tienes 3 3 FIFA excelentes el 16 7 y 18 muy buenos títulos luego tiene el NHL bueno esto es ah esto es hockey vale hockey sobre hielo tienes el golf nunca he jugado esos juegos así raros estos juegos me llaman mucho la atención me estoy descargando ese como pueden ver este en cola el número 3 obviamente si voy a elegir el Xbox puede ser más moderno este me llama mucho la atención este es nuevo estoy resaltando lo que me llama más la atención o los nuevos ¿verdad? entonces ya mismo teníamos la FIFA 20 pero mira la FIFA 16, 17 y 20 pero aquí tienes la 15 18 y 19 y ese juego me llama mucho la atención de donde estamos a mi alía y el Five Nights los niños me han pedido mucho esto el Freddy no sé que coño es que a mi no me llama la atención un peluche diabólico pero a los niños le encanta los Get of War todos ahí mi gente miren vayan contando les dije que eran 360 y tantos de juegos que habían aquí ya ahí está el Maiden que les comentaba miren está desde el 15 hasta el 20 están todos hasta el 25 está aquí ¿qué es esto? bueno Marvel es un muy buen juego me encanta Mortal Kombat el Minecraft el NBA Live son pelotazos son titulazos para para sala de videojuegos de momento yo tengo estos dos Need for Speed estos dos no los he descargado bueno me llama más la atención pero ya miraré los demás también el Ninja Gaiden lo tengo también he descargado este jueguito por curiosidad el de los Power Rangers tiene muy buen gráfico tiene un poquito de aire así a la Super Nintendo pero más nítido más limpio obviamente obviamente el Poo que no me gusta que no hayan cambiado el tipo clásico por esta mujer porque uno se acostumbra a ver las caráctulas y cuando te las cambian ya no está seguro si es el mismo juego me estoy descargando este juego por curiosidad también bueno me he descargado el Taken obvio si obvio si mira este juego no estaba ayer este de sombra había muchos que no estaban ayer y este no estaba ayer tampoco que pasa Dimitri y bueno ahí está esto es esto es todo lo que tiene el Game Pass miren 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 que catalogazo por tan solo 15 dólares y esto seguirá mejorando seguirán saliendo cosas nuevas segurito que sí porque Xbox es así así que muy contento con la marca con la Microsoft obviamente no ha abandonado a los usuarios de la Xbox One por el hecho de haber salido una nueva consola al contrario los ha premiado porque tenemos prácticamente los mismos servicios no sé si los juegos son 100% compatibles de ambos lados porque aún no he visto la comparativa y si me compraré la Xbox One Series S la blanquita me la compraré más posible más posible que lo haga ahora en diciembre necesito obviamente primero reunir el dinero segundo analizarlo un poco más y ver el funcionamiento ya buscar un amigo que la compre adelante y se la iré a como digamos lo iré a molestar y si me convence la máquina pues sí si veo que no trae nada diferente a esto pues no lo que he notado es que hay muchos juegos como mirarán ustedes aquí que tienen este XS supongo que serán mejorados serán juegos mejorados para la consola veamos si hay más así bueno en teoría solamente he visto ese bueno aquí hay otro más el Dead by Light no veo más no veo más pero sí sí he visto las señales esas más por ahí bueno aquí en el Gears como pueden ver entonces yo supongo que estos serán los juegos que vendrán en el catálogo nativo de la consola nueva porque ya están digamos mejorados gráficamente o son digamos estrenos de la nueva consola pero obviamente yo supongo que por los próximos dos o tres años el catálogo seguirá siendo el mismo como pasaba con los juegos digamos de de Xbox 360 que seguían saliendo para Xbox One y o sea los juegos de Xbox One serían saliendo para la consola de Xbox 360 y supongo que esto no será la excepción y más con la nueva tecnología del internet y todo esto las suscripciones el streaming y todas las cosas que existen supongo que esta consola va a tener mucho más vida que todas las consolas que han existido hasta ahora o sea el salto generacional ya no será tan brutal en el físico sino ni siquiera en el hardware ni físico ni hardware será más en el en el software que puede ser actualizado vía digamos aquí física en los componentes de esta consolita como podría ser digitalmente como es el xCloud ¿verdad que sí? que tienes la consola en la nube bueno mi gente no tengo más nada que decir espero no haberos aburrido y espero haber dado un esclavo con algo y brindar un poquito de luz información y un poquito de motivación a ustedes será hasta el próximo video un saludo gracias por quedarse hasta el final activo con Eddy chau chau